No puedes ir. ¿Quién es? Es mi esposa. ¿Qué? ¿Estás casado? Sí, cállate y escóndete. ¿Dónde? Debajo de la cama, debajo de la cama. No hagas ningún sonido hasta que se vaya. Ella podría escucharnos. Escóndete rápido. Cariño, ¿qué estás haciendo aquí? Yo no quería hacer esto, Jack. No me obligaste. Cariño, ¿dónde estás? ¿Quieres jugar al escondite? Muy bien. Movemos. Por favor. Solo quiero hablar. Solo hablemos, nena. No seas tonta. No seas tonta. Cariño, ¿me estás poniendo nerviosa? No seas tonta. ¡Suscríbete! ¿Cuál es su emergencia? Aquí estás. ¿Creías que podías acostarte con él? No. ¡No! ¡Él es mío! ¡Ah! 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 Lucy. Lucy, ayúdame. Lucy, ayúdame. No puedo. Por favor. Tú puedes hacerlo. No puedo. Lucy. No te vayas, por favor. Espera, Lucy. El cariño. ¿Cómo pudiste engañarme? ¿Es mejor que yo? No. Entonces, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hice mal? Nada. ¿Por qué ella y no yo? ¿Por qué ella y no yo? Cariño. ¿Por qué me haces daño? No, 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 no. Por favor, no hagas eso. No, cariño. No, cariño. Puedo hacer cualquier cosa por nosotros. Sí. Te amo. Yo también. Te quiero, cariño. Nena. Oye, nena. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Te amo. Mucho. No, cariño. Por favor. No. No. Por favor, déjame ir. Solo déjame ir. No, cariño. Estás mintiendo. Todo es mentira. Estás mintiéndome. No, no. No. Vas a sentir todo el dolor. No, no. Lo vas a sentir. Sentirás. No. Todo el dolor que me estás causando. No, 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 no. Basta, basta. Detente. Solo detente. ¿Estás bien? Lucy. Sí. Vamos, vamos. Tú puedes hacerlo. Vamos, tú puedes. Sí, sí. Levántate. ¿Podemos irnos? Bien. Vamos. Así. De acuerdo. Tu esposa está demente. Ella no es mi... ¿Qué? Ella no es mi esposa. Entonces, ¿quién es? Mi ex amante. Por favor, vamos. Vamos. ¿Dónde está tu esposa? Creo que todavía está trabajando. Cariño, ahora lo principal es que salimos de ese manicomio. Sí. Jack, Jack, por favor, por favor. Cariño, estoy en el sótano. Cariño. Por favor, ayúdame. Arruinaste la sorpresa. Te lo ruego, Jack. Ahora deberías llevarte a tu chica. Ven a este lugar donde acabaré con tu esposa. Por favor. Shh. Y no te aconsejo que llames a la policía, porque estoy bien preparada para incriminarte por su muerte. Ayúdame, por favor, ayúdame. Tenemos que salvarla. No, 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 no. Bien. Escucha, cariño. Primero tenemos que salir de aquí. No. Está en peligro. Por tu culpa. Escúchame, nena. Nena. Primero tenemos que ir a un lugar seguro y después llamaremos a la policía. ¿De acuerdo? No. Tan pronto como salgamos de aquí, esa demente la va a matar. Está bien, está bien, está bien. Tienes razón. Está bien. Vamos. ¡Espera! ¡Espera! No le hagas daño, por favor. ¿Dónde está Jack? Te pregunté, ¿dónde está Jack? No lo sé. Disculpa. ¡Ah! Ahora que estás despierta, es aún mejor. Lo sentirás todo. ¿Por qué nos haces esto? ¿Hacer qué? Porque todo es gracias a ustedes. Me dejó por culpa de ustedes. Me lo revamparon. Lo lamento. Yo no lo sabía. ¿Qué no sabías? No sabía que era tan feliz. Y ella tampoco lo sabía. Sí, yo. Yo no sabía nada. Discúlpanos. Estás mintiendo. Están mintiendo. Escucha. Puedes llevártelo, no lo queremos. ¡Cierro! La boca. Intentarán recuperarlo. Lo sé. Lo sé. Lo van a intentar. Esos ruidosos. No hay. No hay. Escucha Déjanos ir Por favor ¿Lo haré? Si son Capaces de caminar Después de lo que les haga ¿De qué estás hablando? Te lo mostraré Querida ¡Detente! Él no te ama ¿Qué dijiste? Te dije que no te ama De otra manera Él te hubiera dicho que tenía esposa Como me lo dijo a mí, ¿sabes? Pero no lo hizo contigo ¿Cierto? No lo hizo ¡Te odio! ¡Me está mintiendo! Él no ama a ninguna de ustedes Si no, se habría divorciado de mí hace mucho tiempo No tiene nada que perder Ni siquiera tenemos hijos Pero él solo estaba jugando contigo ¡Cállate! Él regresa a mí Cada vez ¡Cállate! Esta vez no ¿Qué? Estoy embarazada Y está buscando un abogado de divorcio ¿Es por eso que sugirió irse juntos en nuestro aniversario? ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Las voy a matar! De igual modo, no estará contigo ¡Ah, de acuerdo! ¡Ah, de acuerdo! Empezaré contigo ¡Discúlpame! No me di cuenta de que era casado Está bien Pronto será libre ¡No me di cuenta de que era casado! ¿No me di cuenta de que era casado ¡No me di cuenta de que era casado fue casado! ¡No me di cuenta de que era casado! ¡No me di cuenta de que era casado ¡Nos había casado upsetting! ¡No me di cuenta de que era el�도